Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios, ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará El sol en el invierno muy temprano se irá, tú no estarás, tú no estarás La noche ya desciende con su marco frío sobre mí Ay que frío da, bastarían tus caricias para darme la alegría Y entonces yo te amaré Lo que es la vida sin un amor, es como un árbol que sus hojas no da más Y llega el viento, un viento frío, como a las hojas la esperanza se llevó Que es la vida sin ti, si tú no estás Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Así mojada como estás, me gustas mucho más, más y más Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó, el cielo ahora está azul para los dos Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Llora su corazón que no es de cartón No llores, no llores, marionetas de cartón Las penas del alma hacen mal al corazón No llores, no llores, marionetas de cartón Las penas del alma hacen mal al corazón No llores, no llores, marionetas de cartón Dejo el colegio al que nunca más volverá Hoy decidido con el diploma se irá Desde hoy en adelante Ya no es un estudiante Los libros ya se quedaron atrás Habrás recuerda también con la voz fugaz Que quedó en su alma grabado Porque comprendió la verdad De alcanzar al final la felicidad Ya no soy el que tú amas Ya no soy el que tú amas Pero soy el que llora cada hora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar Por las calles de aquel viejo boulevard Ya no soy el que tú amas Pero hoy otros labios ya te dan felicidad Más feliz siempre serás de eternidad Caminando por el viejo boulevard Chiquilina 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 El destino es así Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Mamaracho Mamaracho Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca será Mamaracho 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 Siempre tienes que llorar Pero algún día en tus puertas El amor ha de llegar Mujercita, mujercita ¿Qué tendrás? Esa lágrima ¿Tendrá Tendrá En Punta del Este, toda esa alegría, se vive el encanto de su mar azul. En Punta del Este, solo hay un lamento, que crece en el alma, cuando hay que partir. Venite Volando, dale que tengo ganas de verte, y ya no puedo seguir esperando, venite volando, venite volando. Venite Volando, dale que tengo ganas de verte, y ya no puedo seguir aguantando, venite volando, venite volando. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola, y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, muy sola. Cada noche mía sin tu amor, es ver lejos la felicidad, es vivir tan solo por vivir, es perderme en la oscuridad. Cada noche mía sin tu amor, es ver triste a mi corazón, es un mundo y sin ilusión. Cada noche mía sin tu amor, porque no vale la pena, que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar, porque no vale la pena, que volvamos a empezar. Es mejor que terminemos, aunque tengamos que llorar. No está para romance, en estos momentos, dejar pasar el tiempo será mejor. Su primer desengaño se borre, yo espero, entonces si puedo, decirle mi amor. No está para romance, en estos momentos, dejar pasar el tiempo será mejor. Su primer desengaño, se borre, yo espero, entonces si puedo, decirle mi amor. Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón, sin yo querer, partió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en qué camino, si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo has estado frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? Va cayendo una lágrima en tu perilla, si no la beso, el viento la secará. Quiero guardar, quiero guardar por siempre, aquí en mis labios, ese sabor salado de nuestro adiós. Es la ley de la vida, si no la beso, el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu perilla, si no la beso, el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu perilla, si no la beso, el viento la secará. Va cayendo una lágrima en tu perilla. En aquella chiquilina, aquel viejo bulevar, aquel bohemio que se quedó en el bar. El triunfador no se marchó, él vive siempre en cada nota de su canción. En miles de escenarios de América, donde cantó, junto a sus cinco amigos iracundos de corazón. Y una gaviota de pronto voló, cruzando el cielo azul de vuestro voz. Y mi violines acompañando su voz, y el sol sonríe, pues la lluvia terminó. Y aquel aplauso que entreabierto quedó, hoy continúa un sol ator con emoción. Este es su público, el que nunca se olvidó, mintiendo homenaje a Eduardo Franco, el triunfador. Paisandú lo vio llegar, y también lo vio partir, rumbo al cielo, cuando Dios quiso escuchar. Mi canción es el sentir, de todo un pueblo que no se olvida, que pintaste en todas tus canciones. Los paisajes más hermosos de la vida, por siempre Franco serás, por siempre Franco. El muchacho triunfador de los setenta dorados, por siempre Franco serás, Eduardo Franco. Un estrella, porque el cielo, es el último escenario. Un estrella, porque el cielo, es el último escenario. Un estrella, porque el cielo, es el último escenario. Desde niño, lo admiré, algo grande para mí. Él significa, el cantante, y el autor, el maestro, sin duda, un gran artista. Mi canción es el sentir, de todo un pueblo que no se olvida, porque pintaste en todas tus canciones. Los paisajes, los paisajes más hermosos de la vida. Por siempre Franco serás, por siempre Franco, el muchacho triunfador de los setenta dorados. Por siempre Franco serás, Eduardo Franco. Un estrella, porque el cielo, es el último escenario. Estrella, que estás en el cielo. Estrella, que estás en el cielo. Yo te brindo hoy, mi canto. El triunfador no se marchó, el triunfador no se marchó. Gracias.